Con esta actividad de la mañana de hoy, comenzamos el segundo día del encuentro teórico, niños, autores y libros, una merienda de locos. En el horario de la mañana vamos a tener un conversatorio sobre el fantástico para niños y jóvenes en Cuba. Ahora, me gustaría aclarar, antes de empezar propiamente en materia, decirles que esto es un conversatorio. Aquí no hay nadie sentado en el lado opuesto de la sala. Aquí todos vamos a hablar y vamos a escuchar lo que tengan que decir los demás. Por supuesto, la anarquía no conduce al progreso y tiene que ser de manera ordenada. Quisiera comenzar con algo que escribí ayer pensando en todos los escritores y seguidores de la ciencia ficción y la fantasía, o la fantasía y la ciencia ficción, para darle un orden. Declaración de principios para una merienda de locos. Señoras y señores, los escritores, lectores y seguidores de la fantasía y de la ciencia ficción, estamos locos. No quizá como el sombrerero de esta merienda por los vapores de mercurio que ahogan la industria fabril. No como la liebre de marzo de tanto farolear sus líderes amatorias. O como el mirón de suprimirse tras los velos del sueño. No obstante, estamos locos. Locos por no encontrar el tamaño adecuado para franquear la puerta que nos encierra en lo existente. Por no encalamarnos a una seta a consumir el opio de lo cotidiano. Por no entender que alguien prefiera condenarse a reciclar lo conocido cuando hay todo un universo inexplorado que se construya en nuestro paso. Locos por no saber a cuántas paradas de galaxia queda Cuba del mundo para que apenas lleguen los ecos del excitante y exitoso esporio de la fantasía. Locos por pretender que se nos respete y acepte en la nómina intelectual y en el sistema editorial. Locos de tanto gritar que llegamos hasta aquí a propósito y que sí teníamos opciones. Porque no se nos dio un espacio solo para llenar un hueco cuando todo lo demás ya ha fallado. Por tratar de evitar la condescendencia ante nuestros actos. Por no intentar sentirnos como bichos raros en un mundo insectívoro. Por no aminatarnos ante una sociedad donde los cosplayers todavía son travestis y los juegos electrónicos de niños no lo suficientemente hombres para matar gatos y pajaritos. Para nosotros, que la verosimilitud de una película puede ser un asunto de principios. Y el cosmos de un amigo la palma de la mano. Que no sabemos qué pasó anoche en la novela, ni tal vez quien ganó la serie de pelotas. Pero podemos teorizar de las leyes de la magia y la robótica. De psicología zombi alienígena. Para nosotros solo queda el camino de estar locos. Y como estar cuerdo es una conducta que determina la mayoría, entonces nosotros por propia voluntad y vamos a juramento, escogemos estar locos. Bueno, como esto va a ser conversatorio, vamos a lanzar a la mesa algunos temas en los que me gustaría que ustedes participaran y dijeran cuál es su opinión, su sentido. El primer tema sería, ¿se puede categorizar que hay una evolución temática, conceptual y formal en el fantástico cubano y, como no hay una anarquía? Está claro que los voluntarios no solo salen de la primera fila. ¿Quién es mi tamaño? Bueno. Eso puede mejorar. Eso puede mejorar. Bueno, está claro, considerando las tres etapas del fantástico cubano, que a los amigos de los metales preciosos nos gusta llamar la edad de oro, los 60, la edad de plata, los 80, la edad de platino, que es la actual. Que ha habido, en primer lugar, una apertura en los temas de los que se ocupa el fantástico cubano. Una apertura que desde el principio, de la primera etapa en la que se hablaba solamente del futuro, que iba a ser maravilloso, aunque lamentablemente para los cultivadores de la primera época se deslizaron algunas contradicciones que hicieron que perdiera la confianza en las altas esferas. Hasta el segundo momento en el cual se empezó, gracias a libros como Sifri, que estamos todos los 45 A, de Fernando Rodríguez, se empezó a aceptar que a los niños se les podía alimentar con fantástico, que el hombre nuevo podía consumir fantástico preparado para ellos, y no solo Alice en el Falle de las Maravillas, no solo las aventuras de nada sabe su amigo Nicolai Nozol, no solo el viejo Jim y Otavio de la Zalain, sino que en Cuba, donde no teníamos ni elfos, ni hadas, ni unicornios, podía haber los chichirigudu del charco de la jícara, podía haber un universo fantástico, y que se podía explotar ese universo fantástico sin que fuera un problema ideológico. Después resultó que lo que tenía problemas ideológicos era la realidad, la realidad se portó tan ideológicamente mal que el socialismo se cayó. Y entonces, aparentemente, esto redundó en una apertura. La tercera etapa se acerca mucho al anarquismo en el sentido de que todo vale. Afortunadamente, ya el concepto de censura ideológica sobre la fantasía está prácticamente obsoleto en nuestra editorial, prácticamente ha desaparecido. El que lo dude, que vaya a la librería y compre en 1984, probablemente el libro más vilipendiado, más prohibido y más esperado durante muchos años en la industria editorial cubana. La apertura en cuanto a temas implica que, por ejemplo, tal y como la literatura infantil juvenil, la literatura para niños y jóvenes se ha convertido dentro del espacio de la narrativa cubana, durante mucho tiempo fue una especie de territorio comanche, territorio en el que todo era válido, que se podían decir las cosas, que otras literaturas no se atrevían a decir. Porque, a fin de cuentas, como es para niños, y los niños no tienen sentido crítico, se puede hablar de las aventuras de que mi madre es una giletera, o yo soy una niña a la que le gusta boxear y montar patineta y no jugar con unas muñequitas. O sea, problemas de identidad sexual, mi madre se fue del país. Todas estas cosas que en la narrativa del mainstream habían quedado como un poco en segundo lugar, porque actualmente la posición en la narrativa del mainstream es, no hablemos de la realidad, la realidad es escasa, la realidad es pedestre, hablemos de los problemas existenciales, de los jóvenes escritores que no saben de qué escribir y que están bien alejados de la cotidianidad. Pero, mientras la narrativa juvenil estaba hablando de esto, había otra narrativa juvenil que mezclaba la fantasía. La fantasía que es ese material indispensable para poder resistir la realidad en otras culturas, pero que en Cuba no es más que abrir la ventana y dejar que se muele lo surrealista a lo cotidiano. Yo a veces bromeo con los amigos y les digo que Frank Kafka en Cuba hubiera sido un escritor costumbrista. O sea, aquí en Cuba les resulta noticia, aquí les parece fantástico que una persona se levanta convertida en cucaracha. En Cuba hay gente que se ha levantado y la mitad de la casa le faltaba. Hay cucarachas que se han levantado y hay otros ministros. O sea, el fantástico es parte de nuestra realidad cotidiana. Y el hecho de que estos temas, abriéndose poco a poco, hayan entrado en la vida de los niños también se debe, en gran medida, a que los niños estén compartiados por una verdadera avalancha mediática que les lanza el fantástico como componente de su realidad. Hace unos 20 años, hablar de los reyes magos, hablar de Papá Noel, era un problema ideológico. Algunos recordarán que estaba prohibido poner al apolito de Navidad. Bueno, parece que la censura con respecto a la fantasía, a esa parte tan importante de la vida de los niños, creo que la mayoría de los padres, de los padres que tienen hijos ahora, han pasado en algún momento a decir, ¿le digo que los regalos los compro yo y les estropeo la historia y hago que me quiera más? ¿O luego les dejo un par de años más pensando que los reyes magos entran por la chimenea, que este país no hay chimenea, bueno, ¿por dónde entran los reyes magos? Por el cable del teléfono. He escuchado padres dándoles serias explicaciones de cómo la materia se convierte en energía y pasa por el teléfono, con lo cual los niños, a partir de esa ya no vuelven a mirar el teléfono de la misma manera. Lo levantan y miran a ver si me morderán. Pero creo que la mirada maravillosa con que los niños se enfocan con respecto a la realidad es lo que puede salvarlos de convertirlos en adultos engranajes. Adultos, no decía, que solo buscan el lugar donde encajar. Como decía Gretchen, los escritores de Fantástico reivindicamos el derecho a estar locos, reivindicamos el derecho a ser distintos, reivindicamos el derecho a que cada uno de nosotros sea un hombre nuevo diferente y no ese esquema del hombre nuevo homofóbico, combativo, que se nos trataba de inculcar en los años 80. Hoy por hoy, cada niño es su propio hombre nuevo, porque cada niño es un universo. Y para defender esos universos es que nosotros escribimos, para defender esos universos es que constantemente estamos tratando de poner la bandera de la literatura en una nueva terra incógnita. Ya no existen temas prohibidos, se puede hablar de dragones en Cuba, se puede hablar de elfos en Cuba, se puede hablar de guerras nucleares, se puede hablar de mundos a los cuales se entra a través de un espejo y son la visión completamente inversa de este, no como el de Alicia. Creo que hoy, afortunadamente también, las editoriales están abriendo la manga y permitiendo que los niños tengan lo que siempre pidieron, es decir, absolutamente todo. Yo aquí fijándome en el sentido como tal del tema, hablando de evolución temática, sí, sí es fácil decir que hay una evolución temática simplemente por la posibilidad que hay en estos momentos, gracias a la posibilidad de que varios de los nuevos escritores publiquen sus obras, exceptuando algunos temas debido a la categoría de la editorial Gente Nueva, que está enmarcada dentro del mismo un niño, no tan adulto. Greta, como siempre, es una buena censura de todo lo que tenga que ver con un censo demasiado violento, pornosofilia, alguna escena de los libros de Dios, y demás. ¿Qué otras cosas tú censuras, Greta? Punto suspensivo. A partir de la pornosología. O como me decía ella, en un momento determinado, todo aquello que no diría Pánfilo en el televisor, no lo digas tú en tu libro. Pero si Pánfilo es capaz de decirlo, tú lo puedes decir perfectamente, que Pánfilo está en un video superior. Entonces, sí, los temas están abiertos, la colección Ámbar está abierta, a nuevos libros, a nuevos autores, a gente joven, esa evolución temática la estamos viendo. El concepto informal, todavía me parece que falta un poco más de crítica especializada, un poco más de difusión en los medios. Ahora, en estos momentos, en el ámbito de la feria, gracias al hermano Zahir también, gracias en ocasiones, el año pasado yo lo veía la difusión que dio Letras Cubanas a través de El Pino Nuevo. Yo estuve en ese momento, el INC ha pasado por ahí, hemos visitado la radio, hemos visitado el programa de televisión, hemos dado un poco de difusión a los libros a través de estos medios. Sin embargo, todavía pienso que falta un poco más. El año pasado, Enrique, a través de El Tintero, nos dio la posibilidad de publicar cuentos. Yo publico un par, no sepan los cuentos, yo publiqué dos artículos, él incluso acá está con El Tintero también. Y bueno, ha sido otro espacio que hemos tenido, sin embargo, La Crítica Especializada, que vaya a preocuparse por los libros, que vayan a hacer una reseña determinada, que pueda salir, revistas que por lo general promuevan esto, no sé si el que es más guapudo se dedica a esto, la tirivilla, no sé, cosas específicas. Yasmín, tú que eres periodista como tal, ¿me puedes decir algo al respecto de lugares donde se pudieran sacar reseñas de los libros, críticas especializadas, hablar un poco más de la bauta? Te pusiste en primera fila. Yo estoy documentando esto. Me vuelves a decir periodista y no escribo una reseña. Bueno, disculpa. No, no lo mire, que se jode en el video, ya que es así. Mira, lo que pasa con la crítica especializada, mi experiencia, es lo que pasa, lo que pasa con la crítica, la verdad fantástica, mi experiencia, es lo que pasa con la crítica de la realidad general en Cuba. Los espacios son escasos, las revistas tienen muy poca frecuencia, o sea, hay solo dos espacios digitales, lo cual implica que son los únicos espacios que no tienen como limitación en términos de frecuencia y de extensión, que es un gran problema al que nos enfrentamos en la crítica literaria cubana. Está también el hecho de que la crítica literaria es peor pagada que la creación, mucho peor pagada. A mí no me parece que ninguno de los autores y autoras publicadas aquí sea rico, pero le alcanza para menos, de vez en cuando. Si uno pretende vivir de la crítica, no, más nunca va a pagar la pensión alimentaria. Entonces, ese es el problema. Y lo otro es que en términos de criterio editorial de esas revistas es donde estamos jugando por el juego. O sea, la literatura fantástica tiene una colección y tiene algunos editores y editoras espectradas en editoriales que empujan los libros del género. Pero cuando tú mandas una reseña a una revista, el problema es que no, es que tenemos un colchón de otros libros más interesantes. Interesante es la palabra código para libros de realismo. Hay un poco más de gente escribiendo sobre eso. A la gente que diría en la revista ¿te parece que esos son los libros que se leen? Y generalmente también esos son los libros valiosos. Todavía, y entonces estás cumpliendo por después. Yo personalmente no escribo en la Jiribí, yo no escribo para las Jiribí por una historia larga, ¿no? Que se remonta antes de que las Torres de Mela se cayera. No quería decirlo bien. Y entonces, y en Cuba Literaria ya tiene otras personas con columnas yo no escribo mucho ya para Cuba Literaria. Entonces, cuando intento empujar una reseña en la letra o algo así, siempre es lo mismo. hay espacio para dos o tres reseñas en cada número, hay un colchón larguísimo, hay un retiro más valioso, que es la palabra código. Entonces, por eso yo he renunciado a esto, escribo un ensayo largo y después intento publicarlo en algún sitio. Las reseñas como que no me hacen feliz. Yo sé que hacen feliz a los autores y que son necesarias. Los dioses lo saben. Pero es demasiado doloroso sentarse hasta hace una semana o dos semanas en eso y que después tú sientas como te estás golpeando la cabeza contra la pared. A mí me parece la producción de Isabel que es como el espacio ese que compartimos. Yo, Rinaldo y yo, ¿quién más ha escrito en Isabel? Rinaldo. Rinaldo de Dios y yo ¿cómo es como no? Él también lo ha hecho. Ah, él, no sé qué. O sea, somos como de los cuatro o cinco personas que intentamos entonces como que es, entre comillas, más fácil insertar un texto largo porque ya tiene aire de respetabilidad, ¿no? Pone citas, pone referencias, la cosuina, Rinaldo, ya qué sé yo, y no es eso. Dicen, no, pero lo presento en un congreso o un congreso, el colonialismo cultural de nuevo. Total, el congreso nada. Pero eso te da más oportunidades. Esa es mi estrategia personal. Yo no sé qué está haciendo Dios con sus propias críticas. A ver, es que esto me da el mío para caer en un tema que creo que lo mencionamos en papeles blancos, en papeles blancos, ¿no? Que yo decía si en estos momentos nos hicieron una pregunta de si hay suficiente literatura de fantasía y ciencia ficción si creemos que pudiera haber más. En estos momentos creo que hay. Si pudiera haber más, si hubiera más. Es decir, se ha demostrado. Ámbar, me parece que, bueno, la historia de Ámbar lo dice, el que le está aquí al lado, empezó en un momento determinado haciendo reediciones, publicando autores extranjeros. Y es buena primera, al pesado la ola de los autores cubanos, se nos ha dado la oportunidad, tenemos el privilegio y el honor de estar ahí y en estos momentos son más los autores cubanos que están publicando en Ámbar. Por lo tanto, el número de libros que está saliendo es directamente proporcional a los espacios que se nos están dando. Si tuviéramos en estos momentos como ha sido el sueño, se ha planteado en las duras editoriales que por desgracia no se ha llegado a cabo, otra colección, otro número determinado de espacios donde publicar, yo pienso que sí, que los autores estaríamos trabajando para esos espacios y estaríamos publicando más. No solamente los que estamos aquí, los que están del otro lado del público, los que no están presentes aquí, los autores de provincia. Sí pienso que poco a poco pudiéramos abrir un poco más este parámetro. Como dice Jan Pín, si tuviéramos lugares donde presentar, tendríamos la oportunidad. Por mí, si me sentí, yo le quería dar la palabra al compañero Alejandro de México para que nos hablar un poco también de la divulgación de los medios, de su experiencia. Bueno, vamos bien. Dayami por allá, me parece que está pidiendo la palabra. Déjame un comentario rapidito. Me vengo de fuera, me interesa, me apasiona la literatura que escriben, pero afuera llegar a sus obras es prácticamente imposible. De hecho, ahora yo tengo un pequeño programa por los problemas que yo mismo he encontrado para poder leerlos, en el que llevo sus libros a Estados Unidos para las bibliotecas, que es el mejor lugar para que se puedan difundir. Pero también quiero comentar que en cuanto a crítica literaria, que si aquí hay poco afuera, mucho menos, los mejores lugares para encontrar crítica de sus propios libros va a ser en páginas de internet que directamente, en las que directamente escriben los propios autores. Estoy pensando en páginas de Amazon, donde las personas van escribiendo y que a veces te puedes encontrar un comentario muy escueto, pero también ensayos de crítica literaria y buena. A lo mejor es uno por obra, pero bueno, lo que aparece suele estar bastante bien. Y por lo demás, en lo que hay, pues, allá es prácticamente desconocido, porque no llega. Si de cierta forma hay algún sistema en el que se puedan enviar libros o venir aquí a buscar, pues, de cierta forma estarían más conocidos. Yo creo que vale la pena. Ahí dice Elena y Alejandro, le digo a ver, con ti. Gracias. Yo creo que se han como un poco reciclado el tema de la promoción a lo largo de la necesidad. Desde que tú estabas hablando de él y yo estaba pensando, tú deseas que ahora tenemos un poco más de promoción. Hace como cinco años, la principal carencia de Fantástico era editoriales a las cuales llegar y cómo publicar. Ahora yo creo que la principal carencia que tiene Fantástico no es tanto las editoriales, porque ya hay algunas que, bueno, ya están establecidas con sus colecciones, y otras que se están atreviendo a publicar autores. Ahora mismo la José Martí, a Acana va a sacar una colección de ciencia ficción y fantasía. Herbero se llama, ¿no? Es Caliú. Es Caliú, creo que se va a llamar. José Martí no tiene nombre todavía, pero creo que va a atreverse con alguien más sobre. Y creo que ahora la gran deuda que tiene Fantástico jugada es la cuestión de la promoción a través de los medios. Yo creo que los autores de ciencia ficción, con la excepción de ellos, casi todos los que hemos llegado a la televisión o periodismo hemos llegado por premios. premios muchas veces que no están vinculados por Fantástico. En el caso mismo de él, igual es un pinón nuevo. O sea, uno puede empezar a validar su carrera como escritor fantástico una vez que parte de una carrera como escritor realista o de un premio que no es considerado fantástico, pero bueno, está en el centro de él. Y eso es todo. A ti te hacen una entrevista sobre tu obra y tú puedes entonces colar dos o tres preguntas donde tú validas que eres un escritor fantástico o de otra manera, bueno, ha sido por lo menos mi experiencia y la de otro compañero no lo consideraría. Entonces tú tienes que poner todo como la muletilla de ser catalogado como un escritor, bueno, ya sabemos las calificativas porque son bien despectivos, capistas, bueno, infantiles, eres un escritor infantil, eres un escritor no maduro y por qué te atreves a escribir literatura fantástica y ser bien al cabo, bueno, sabemos no a dinero, sabemos es mal publicada, sabemos es peor croneada, etcétera, etcétera. Ahora, otro de los grandes problemas que veo yo es cómo llegar a los medios donde realmente se visibiliza una producción y los que llegan realmente al público. Ahora mismo, que yo no creo que sea la lectura, el medio, creo que eso es más bien la televisión, creo que es más bien el radio, creo que sobre todo los jóvenes que es el medio que nos ocupan, vamos a decir, se ven más abogados a otras tecnologías, estoy hablando incluso de la de videojuegos, incluso se habló en un momento llegar a otras estrategias promocionales como convertir libros en videojuegos y yo creo que eso es un canal muy inteligente que podría posibilitar que el joven lector, bueno, juegue el jueguito, le guste el jueguito y después diga, quiero leerme el libro, me puede estar basado el jueguito. Entonces, no es, digamos, el canal ideal de la promoción que quisiéramos, que sería primero el libro y después lo otro, pero bueno, por lo menos esa revención no resulta inteligente. en otros casos, y ahí está yo creo que desde el punto básico y crítico, que no viene de la crítica especializada, es el tema de nuestro acceso a las redes. Las redes por las cuales se está gestando la literatura principal que se hace en el mundo, por lo menos las grandes promociones que se hacen de la literatura en el mundo. Para responder la inquietud que lanzaba a mí, o sea, nosotros para llegar a Amazon es muy difícil, yo creo que son pocos los que estamos en esta mesa, quizás con la exclusión de nuestro colega mexicano que podemos acceder a Internet y cuando lo tenemos, tenemos una conexión donde el Facebook se accede a través de m.Facebook, o sea, el enlace que se utiliza a través del celular y que ni siquiera te permite subir imágenes. Entonces, ¿cómo puedes ni siquiera publicitar la portada de un libro? Si no puedes ni siquiera ponerle imágenes. O sea, y otros accesos como vender tu propia literatura a través de eBay, a través de Amazon, yo creo que son utopías en este momento para los escritores fantásticos. En tanto, no tengamos acceso a tecnología y a media tan importante como puede ser el Facebook, que yo creo que es ahora como la más conocida, no sería la única, pero sí la más conocida. Yo creo que la promoción de Fantástico va a quedarse estancada, por lo menos al conocimiento de unos pocos, unos pocos especializados y a los esfuerzos individuales de algunos escritores, como es el caso del Dios, que creo que es el que más han tablado de una lucha con llevar la obra fantástica cubana más allá, de llevarse los libros en su maleta, con el peso en su maleta, entregarse a los amigos que a su vez se los entregan a otros amigos o a escritores y críticos que vienen de los países interesados ya en la literatura cubana y se llevan los libros. O no son los mismos que lo estamos con la boca de la boca. ¿Cómo podemos evitar esto? Yo creo que habría que lograr que se involucren más autoridades, me encanta la palabra autoridad, es una cosa fantástica, más autoridades que tengan una responsabilidad real a la hora de producir los libros y de distribuirlos y que se destina al menos un fondo mínimo editorial a que estos libros puedan llegar a universidades de otros países. Ahora tenemos la apertura del mercado norteamericano, por ahí hay una especie de concilio secreto donde algunos editores norteamericanos están compartiendo con editores cubanos, creo que ninguno de esta mesa tampoco sabe de lo que está hablando, bueno, tú sabes, gracias a Dios tenemos un representante que pueda saber de lo que se está diciendo, pero bueno, creo que el tabura rasa de todos nosotros también es un poco ignorante, pero sería bueno aprovechar este mercado, sabemos que Estados Unidos es uno de los principales productores del fantástico en el mundo y bueno, tienen puertas al mercado de los sajones poder a estos editores decirles, mira, aquí hay editores del fantástico cubano que son cuantos editores y que tienen por contar y que están presentando libros que nada tienen que envidiar a los clásicos anglosajones y a la literatura anglosajona, hablemos de la que está publicada en el programa de las dos. Y ya. Y no te pusiste el sombrero. Y no me puse el sombrero porque me lo puse la roja. No, la coneja no. Buenos días. Antes que nada quiero agradecer al Ministro de Cultura, a Julián González por la invitación y Esteban, gracias también por tus consejos. son muchas las personas que me han dado tips y me han cobijado en su tierra. Maravillosa, bendecida, tiene una cultura súper padre, súper bonita, oica, soledad también, gracias ayer por estar ahí, con padres también ayer por ahí, todas conocidas. Yo venía con la intención de hacer un paréntesis, un pimponeo como le llaman nosotros en México. Yo soy Alejandro Warner, trabajo para radio, televisión en México, para productos especiales. Soy vocero, unicero a nivel latinoamericano, hemos trabajado con productos, ahorita la palabra productos no se ha tocado. Ustedes y nosotros somos un producto. Nosotros nos empezamos a vender con un producto, esa es nuestra primera óptica. La promoción, la difusión, todo eso es un plan de marketing actual, que bajo que las herramientas, incluso en el país hay poblaciones pobres que no tienen acceso a internet, no tienen ni un celular. Entonces, las limitantes solamente son, no nada más de los soñadores, porque en general nosotros los escritores somos soñadores. Y bajo los medios que nos pueda dar el gobierno, el gobierno, con apoyo y sin apoyo, estén nosotros en tener vías de comunicación para vender nuestros productos. Y voy a hacer un paréntesis ahí de la forma que nosotros queríamos proyectar con ustedes, hermanos, que es el plan de marketing esencial de cualquier producto. La promoción de radio y televisión, la cual la he visto, ayer mi programa de televisión de comedia, que es muy bueno, ¿no? ¡Ah, sí, no! ¡Qué belleza! Y he estado viendo también el béisbol. Para mí es importante que nosotros en México y en Latinoamérica vemos productos especiales que tienen un bombardeo de marcas. Nosotros tenemos marcas. Nosotros tenemos marcas que consumimos a diario. Nosotros tenemos la posibilidad de ofrecerles un plan de promoción y de exposición de nuestros productos. Pero bueno, la promoción de radio y televisión lo tenemos. Medios impresos, pocos, lo tenemos. Medios digitales, pocos, limitados, pero los tenemos. La exposición de diferentes puntos de publicidad, paradas de camión, publicidad de autobuses, mensajes para el celular, que por ahí he visto conciertos en el celular, empates de producto, todo eso va adluido a un libro, un producto especial, una venta especial, una firma de un autor, un escritor ya reconocido con una cierta trayectoria, reconocimientos, el reconocimiento, uno siempre buscó el reconocimiento de los padres y después reconocimos a otros amigos que tenían el mismo sueño. Entonces, el reconocimiento es importante porque te va a dar un estado, pero a veces no es lo más importante. Otro punto importante es la figura pública que te sirve para tener un mercado de imagen. No tenemos a Britney Spears, no tenemos a las ciertas celebridades, pero tenemos gente con gran personalidad, un compañero que no lo conozco, pero tiene una gran personalidad de más felicidades. conozco en tres, cuatro días a gente que tiene una gran personalidad y una trayectoria que pueden ser ganchos publicitarios. O sea, hay que ocupar lo que tenemos, entonces por ahí podremos empezar a tener una mejor realidad comercial y a tener una mejor promoción. Y como para concluir, los productos mexicanos para niños se han encasillado en dos cosas, y hoy tenemos un gran amigo que está junto ayer en México, por ejemplo nosotros la cultura maya y la cultura esteca son los más arraigados en nuestra cultura, pero la hemos perdido. Nosotros tenemos el danzón todos los domingos en México, pero que alguien por ahí me dijo oye, el danzón es de nosotros, la hemos perdido. Ahí yo estoy dando una prueba de nosotros. Unos buscamos unas cosas y otros desafortunadamente perdemos otras por la inercia, por la modernidad, por muchísimas cosas que nosotros en UNICEF hacemos programas de desarrollo social para comunidades autosustentables, que nosotros lo que queremos es tener una Latinoamérica libre de fronteras, que podamos compartir autores, productos, marcas, estrategias, consejos, tips, y hacer una vida mucho más humana sin caer en el romanticismo ni la humanización. nosotros somos un organismo no gubernamental que nos fijamos en qué nos dice, cómo nos lo dicen y qué efecto puede tener. Y para mí es muy importante representar a UNICEF porque UNICEF también aquí en Cuba está haciendo cosas muy importantes para sobresalir en el mundo. Y como para concluir, hay dos personajes importantes en la historia de la literaria infantil que es La Llorona, por ahí ¿cómo se llama Llorona? La Llorona, que en sus limitantes tiene más de 45 historias diferentes de La Llorona. Creo que eran 45 que no eran diferentes. Y la otra es La Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe es un marcaje, somos un matriarcado en la provincia española, entonces obviamente es un matriarcado muy marcado que eso nos va trayendo consecuencias sociales año con año y cada día es de mayo y cada vez que celebramos la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué lo toco? Porque sin fe no hay esa trascendencia para mover y para generar nuevos escritores. Yo creo que la fe va ligada con el romanticismo, el romanticismo también con un poco del mixtismo y somos un pueblo que sin felicismo y sin fe no tenemos nuevos productos como La Llorona. Entonces, hay que hacer nuevos proyectos, hay que hacer nuevos personajes como ayer en la televisión que me encartó y hacer nuevos proyectos duraderos, modernos, digitales, con nuevas tecnologías limitadas, no limitadas, nosotros somos el mejor producto. Si nosotros no vendemos, nosotros podemos crear otras líneas de comercialización. muchas gracias. Yo quería hacer un par de comentarios procediendo a esta línea del asunto de la crítica de la producción que para mí son dos cuestiones que van muy de la mano. Aquí en Cuba seguimos teniendo un afluente principal literario, una especie de que hay un central un río principal. para que empuye todos los demás situaciones literarias que generalmente son consideradas secundarias, puro entretenimiento, pura diversión, pura cuestión menor. Pero normalmente la crítica sale justamente de ese registrín, de ese río principal. Y siento que a veces lo que estamos queriendo es que la crítica se salga de ahí y mire hacia afuera. Cuando en realidad lo que debería ocurrir es que en cada zona literaria la zona cultural tiene su propio río, tiene su propia distribución, su propia zona de publicidad, su propia zona de promoción, su propio público, su propio premio y por supuesto su propia crítica. Muchas veces los esfuerzos de las personas que aquí intentan insertar la cuestión de la gestión fantástica dentro de este mainstream de crítica es una cuestión de estar golpeando y golpeando una pared con un alfiler para de algún modo atravesarlo y que del lado de la caramba se den cuenta de que tenemos algo valioso en este afluente del lado de la caramba. Esto digo que va muy ligado con la pronuncia porque ya he oído por acá un par de veces el comentario no de buscar el espacio sino de que hace falta el espacio pero muchas veces esas frases hacen falta a los espacios de promoción hacen falta a los espacios de crítica yo lo siento un poquito como el mismo autólogo que decidimos en la bodega de la libreza según la suerte de alguien me lo tiene que dar alguien institucionalmente alguien actualmente tiene que concedérmelo tiene que darme ese espacio lo que me toca lo que me corresponde porque ya que existo merezco recibirlo esta es una cuestión que no solamente el problema de la situación de la fantasía es un problema que ha afectado muchas zonas desde la cultura cubana zonas que generalmente se ven consideradas secundarias marginales zonas de segunda mano o en fin y generalmente el recurso de los que han logrado ascender por la escala digamos de algún modo por la escala y llegar a un territorio más seguro más firme es crearse su propia isla dentro de la isla principal que en definitiva sigue siendo institucional sigue siendo marcada por una serie de autoridades con un criterio y el criterio es el que sienta la pausa de qué cosa es cultura y qué cosa no lo es qué cosa es o no es cedro de cultura qué cosa es o no cultura popular o de mercado o de masas o todas estas categorías y mientras le siga pidiendo mira compadre cree en mí yo existo yo soy bueno puedo ser tan bueno como tú ya solamente ese discurso que suena yo puedo ser tan bueno como tú está diciendo realmente hermano suena y eso es algo que nos afecta mucho cuando adoptamos esa actitud de rogar porque nos tengo un espacio el espacio hay que crear si no se consigue el espacio físico entonces bueno el espacio virtual si no se consigue el espacio virtual el espacio personal gran parte de las iniciativas que han caminado en este país de siempre ha dependido mucho del individuo de la persona que se ha inventado un taller en su casa que ha buscado un pato y que ha metido ahí una peña de la gente que buscándole el juego también a la parte cultural ha concebido un espacio con una multiplicación teórica y ha logrado mantener durante un tiempo determinado un espacio de creación un espacio de intercambio sobre todo en las editoriales ha habido momentos en que ha habido aberturas para los géneros nuestros y siempre han dependido como todo de una persona clave en el lugar clave en el momento preciso y con las ganas de seguirlo empujando y llevando y llevando para adelante y eso ha ocurrido por periodos ocurrió en determinados periodos de los 60 mundos en determinados periodos que se han ido un poco más para atrás incluso en el recubar porque contaba la grande de la redacción estudiando el año ya 90 y tanto actualmente lo tenemos de nueva a ver que está abierto por la gente que está abriendo se trata de aprovechar esos espacios y mantenerlos que ya nos toca sobre todo a los que escribimos la responsabilidad de no dejar caer el espacio aportando buenas obras obras que puedan ser consideradas como buenas de natura en el caso de los infantiles juveniles como formativas obras dignas de los infantiles juveniles para que estos espacios no para que no los sustituyan para que en un momento no digan mira por ahí se están yendo demasiado lejos y vamos a empezar a hacer los espacios de la gente eso nos corresponde a nosotros por la parte de los cuidadores y a la parte del público y a la parte de los seguidores hacerles un llamado también a los caballeros que avisen donde hay presentaciones avisen donde están saliendo traten de mover los espacios que tengan disponibles en cuentas de facebook en blogs en lo que se mover lo que se está haciendo pero todo esto viene de parte de nosotros digo yo porque ya decidimos de filosofía que traíamos desde el 90 con los talleres y de muchos espacios que estoy buscando alguien que me dé un espacio para hacer un taller como vemos desde el otro lado de él obviamente llevamos muchos años en eso y no acaba de causar el gran boom que estamos buscando y que siempre hemos querido Michelle como debe ocurrir en un buen debate ha llevado en una dirección muy simpática esta conversación que pudiera llamarse literatura periférica y el síndrome del pichón el síndrome del pichón que es un problema que afecta no solo a la literatura sino a toda la sociedad cubana el síndrome del pichón es quedarse en el nido abrir la boca pillar y decir déjeme comida no voy a hablar del problema del síndrome del pichón sino recordar que como dijo Michelle en algún momento todas las literaturas periféricas y me refiero a periféricas las que no son del mainstream y aquí cabría quizás reflexionar qué cosa es el mainstream la novela escrita por hombres blancos católicos o ateos militantes del partido esa novela no existe el mainstream está formado por un montón de minorías en un momento determinado todas esas minorías han hecho lo que nosotros hicimos durante muchos años rasgando las vestiduras a unos golpes en el pecho y decir somos malos porque no nos quieren y no nos quieren porque somos malos así lo hizo la narrativa femenina así lo hizo la décima en un momento determinado apareció una antología estatus de sal y la narrativa femenina empezó a ser mirada por la crítica en un momento determinado Alexis Díaz Pimienta creó la cátedra del repentismo una cátedra para enseñar a improvisar y el repentismo empezó a ser considerado más allá de palma mexicana bueno hace 10 años cada vez que nos reunimos en una espera del libro en un evento en un ansible en un espacio abierto siempre era el paño de lágrimas escribimos tanto somos tan buenos nadie nos quiere hay pocos concursos se nos publica poco nos maltratan nos pegan abusan de nosotros bueno afortunadamente si estamos aquí en estos momentos es porque ya no tenemos de que quejarnos se ha hecho mucho se ha hecho mucho se ha adelantado mucho los la situación que había hace 10 años de que cada vez que se hacía una antología éramos las 5 las mismas 5 o 6 personas yo lo estaba recordando Michelle cuando Vladimir hizo la antología de horizontes probables que varios aparecimos con dos nombres Michelle aparecía como Michelle Ensinose como uno yo aparecía como yo y como José Miguel Sánchez Vladimir había puesto a su novia que el único que escribía era la nota de la bodega como autora de un cuento porque había que implantar plantillas había que hacer una antología bueno ahora yo me estoy encontrando con la situación de que estoy preparando una antología binacional con Argentina y que me ha dicho solo 10 autores y elegir 10 autores en este momento significa dejar fuera al menos al doble a 20 autores eso demuestra que nos hemos hecho un espacio que con el de ahí espacio abierto con los eventos homónimos con gente nueva con el concurso de la colección abril con el concurso de juventud técnica con el concurso la edad de oro en su categoría de ciencia ficción con distintos concursos con el calendario ya el fantástico es algo que se está quejando constantemente diciendo no nos quieren somos humanos ya es una realidad basta con ver cuando se presentan nuestros libros cuánta gente va y no son solo los familiares los vecinos el carnicero el tipo que te lleva la cuenta de la luz son la gente que está interesada es muy curioso en la feria al menos me pasa a mi y creo que a todo el mundo les ha pasado viene un muchachito así muy típido y todo colorado y la mamá dice él se leyó tu libro quiere que se lo dedique y saca un ejemplar de leyenda de los cinco regios de 2009 que parece que le ha pasado que hay una división de tanques rusos por encima y es lo mejor que le puede pasar a un libro que se note que no ha leído y quiere que se lo dedique cuando un doctor empieza a dedicar libros viejos entonces el género goza de buena salud y creo que es importante destacar aquí que quizás los que estamos en esta merienda de locos puede que estemos locos de hecho yo no te haría discutir eso pero desde luego somos locos que tenemos una razón estamos dándole al público algo que el público quiere algo que el público más que querer necesita no insistiré nunca demasiado en el sentido de que la fantasía es algo que separa a los seres humanos de los robots y aunque nos gusta escribir esa insinfección desde luego preferimos tratar con seres humanos y no con robots bueno alguien más quiere intervenir el querido Bruno yo quería yo quería recordar la ley de Clark de las ideas revolucionarias Arthur C. Clark entre tantas leyes que ha expresado que se llama las ideas revolucionarias que la vemos todos los días dice que toda idea revolucionaria pasa con tres etapas primero se le rechaza abiertamente después se le ignora no, total eso no va a llegar a ninguna parte y al final se dice no, si nosotros siempre dijimos que eso era lo que tenía que decir aplicándolo a la genería renovable yo le añadí un coronario que dice que al final al frente del proyecto ponen al primero que se opuso al proyecto y esto lo hemos vivido muchas veces ya nosotros la primera etapa del rechazo la pasamos cuando yo era joven el siglo pasado y yo recuerdo que en los concursos uno me estaba y decía no, esto es ciencia ficción no se va a leer fíjense no se va a leer después llegó un concurso David que dice vamos a aceptar que no es una obra de ciencia ficción el fantástico el corazón quien era de vampiro sabe que iba para los matos señores y usted no sabe lo que es eso pero te va a enterar y no te va a dar tanta risa con los matos y cosas por el estilo después pasamos por la otra etapa en la que en los talleres literarios no nos dejaban participar no es que pidieron pues no si yo puedo los talleres literarios le llevó una cosa de ciencia ficción y nada creamos el nuestro porque entonces no nos dejaban ir a los concursos no, no pueden concursar como ciencia ficción tienen que concursar con los demás dijimos vamos a concursar con los demás ¿te acuerdas? yo nos llevamos todos los premios ni uno para los demás el taller literario de ciencia ficción tenía una característica y voy a decir la característica que tenían nosotros nosotros talleres literarios cuando alguien lograba publicar no íbamos a dar talleres la nuestra cada vez que alguien lograba publicar era una fiesta que hacíamos todo el mundo y todos seguíamos y nos intercambiábamos libros y teníamos un lugar donde hablar la primera vez que Roberto Estrada llegó al taller nuestro y empezó a hablar a mí en ningún lugar que hace un caso que se dio y empezó a decir entonces todo el mundo a reírse ¿de qué se reírse? porque llegaste al lugar llegaste a donde podías decir y esto es una cofradía sin embargo seguimos pasando por esas cosas que hay señores lo peor es la censura la ciencia ficción es el sur bueno la mayoría saben que yo tengo programas de comunicación científica en la radio porque acaban de censurar un programa porque mencionaba la palabra terremoto lo hacía la comparación entre las explosiones nucleares de dinamita con las escalas tristes de los terremotos y me dijeron no se puede hablar de terremoto ya yo pasé cuando leí el programa de televisión de ciencia ficción porque no podía mencionar los premios no podía mencionar que en una película de ciencia ficción estaba nominado alguien a un Oscar para que sepan eso es de la primera etapa de la ley de Clarke después pasamos a la etapa de vuelta deja que publique de todas maneras eso lo que estamos esperando con mucha ansia es que llegue al momento a que alguien que diga no se no siempre lo dijimos que la ciencia ficción es una fantasía porque ese es el mundo a mi me gustaría dejar claro dos cosas una cosa es que yo no acceda al mercado que yo no pueda vender el libro que es un gravísimo problema en las condiciones que vive el mundo y otra cosa es que yo no use las estructuras creadas para divulgar mi obra las estructuras creadas más allá de la televisión la radio y la prensa que desgraciadamente en casi ningún lugar está para los géneros literarios en sentido general pero mucho menos para géneros como el policiaco ni siquiera con la semana negra en España o la ciencia ficción con esto les quiero decir que nos estamos olvidando de que en un mundo cibernético en un mundo digital yo no puedo cargar los libros por exceso de peso pero yo me llevo en un disco duro la cantidad de obras que yo quiera y cuando viaje a donde quiera la muchacha hablaba de las bibliotecas pero es que las bibliotecas a pasos agitantados del mundo se están transformando en digitales por lo tanto si yo puedo aunque sea en un disco duro prestado cargar con la obra de todo el mundo y llegar a la primera biblioteca de cualquier país y decir aquí está ese es un mecanismo el otro mecanismo es que le estamos forzando Greter me tendrá que decir si es verdad o si es mentira estamos forzando por el sistema editorial a que los autores deguen el derecho para poner su libro digital en la biblioteca nacional entonces en la misma medida que usted tenga su libro digital en la biblioteca nacional la biblioteca nacional la va a preguntar es que si viene alguien buscando el libro yo puedo dar el libro y usted dirá que si o dirá que no porque muchas veces el miedo a que nos copien el miedo a que nos suplanten las ideas el miedo en un mundo donde usted puede coger un libro francés y hacer su versión en español y como está el problema de que no nos entra el libro usted nunca sabe de que usted estuvo haciendo un plan de algo francés o inglés o etcétera etcétera entonces tal vez habría que repensar las posibilidades reales que da la digitalización para a través de ella permear el interés decía algo que no es nuevo que es lo que puede hacer un autor con respecto a las universidades norteamericanas cuando nadie pensaba que eso era posible que Silvia Sandaña logró penetrar a las universidades norteamericanas que hoy por hoy estudian su obra que no es ni mejor ni peor que la de muchos de los que están sentados aquí es sencillamente otra cosa totalmente distinta ah pero ella tuvo el cuidado y a mi me gustaba lo que decía Josie lo que decía Encinoza yo no me puedo seguir flagelando yo le tengo que tocar la puerta a todo el que venga especializado en mi tema o en un tema similar a la feria a los encuentros de biblioteca muchas veces le hacemos un rechazo y lo estoy diciendo profesor porque está sesionando ahora al evento internacional de pedagogos pero no todos los pedagogos tienen la cabeza puesta en el piso y entre las dos piernas porque si no no hubiésemos desarrollado el mundo porque el mundo se ha movido con todos los problemas que hay a través de los sistemas de enseñanza entonces si usted encuentra dentro de ese evento universitario dentro de ese evento pedagógico alguien al antiguo que va a entender de lo que usted le está hablando y usted se lo entrega digital a poder correr un gran riesgo ese es un descarado que coja le cambia el nombre y lo publica prueba de ellas tenemos en las reclamaciones casi todas infructuosas con cosas que se han hecho con obras cubanas en España porque además como esto es un país bloqueado no tenemos dinero no podemos pagar abogados en el extranjero todas esas cosas son reales a ver para nadar hay que mojarse y si usted no se moja se tiene que poner entonces un traje de bus yo no le recomiendo a nadie ponerse el traje de bus yo le recomiendo a la gente y se lo digo estoy hablando a título de literatura infantil y juvenil porque ninguno de los que está en la mesa pertenece a la sección de literatura infantil y juvenil les digo que hay que regar les digo que hay que poner su libro en todos los lugares que hay que utilizar eventos como este de la feria donde hay miles de personas que no siempre tienen que ser especialistas pueden ser personas que amen determinado género porque no hay censura ni aquí ni en el fin de África que puede impedir el gusto nadie los puede impedir porque cuando yo me paro en una mesa y escojo algo como me restregó un día y yo me quedé asombrado en la librería de Monte Cárdenas una muchachita era la etapa donde poníamos los libros con casas editoriales había un grupo de secundaria y yo pensando que ellos no sabían lo que estaban haciendo me la acerqué y le dije mira mi amor los libros de gente nueve de abril son aquellos ella se viró me hizo pestañita y me dijo profesor usted no cree que si yo estoy en los libros de arte literatura y de letras cubanas es porque yo considero que yo los puedo leer y es verdad es verdad o sea más allá de cualquier cosa a mi nadie me puede decir que yo compro la feria a mi nadie me puede decir que yo leo entonces eso lo tenemos que utilizar por otra parte me voy a meter en un tema complejísimo que si hay espacio o no hay espacio para que funcione cualquier taller de cualquier cosa compañero el consejo nacional de casas de cultura tiene millones de problemas todos financieros pero el consejo nacional de casas de cultura tiene una red Bruno Rodríguez utilizó la casa de cultura ¿enrique? enrique sencillamente utilizó la casa de cultura para hacer muchos de los talleres eso tiene que ver ¿con qué cosa? tiene que ver con el director usted puede no poder utilizar el de centro Habana y a lo mejor usted logra utilizar el de la víbora pero usted tiene que ir a tocarle la puerta porque no en todos los casos ni los directores de cultura ni los directores de casas de cultura son administradores de farmacia que por su caso con el gobierno pasaron a esa función o directores de funerarias estoy poniendo casos concretos reales que pasen a dirigir entonces a estos hay que tocarles hay que convencerlos yo me pregunto ¿cuántos autores? ya no de ciencia ficción ni de fantasiencia no, no, no ¿cuántos autores cuando no entran por ese abrir la boca de pichón que está diciendo yo que es que alguien desde la UNIAC que alguien desde el HS que alguien desde alguna estructura cultural le diga ¿tú quieres ir a presentar no sé qué cosa a tal escuela? y entonces todo el mundo dice que sí compañero ¿qué impide que usted vaya y le toque a la directora de la escuela y si usted cree que la directora de la escuela no va a ser receptiva aparezca en el municipio de educación y venda su producto ideológico usted tiene que vender su producto ideológico porque hay algo que ha sido innato propio que ha nacido directamente con los distintos géneros de los autores cubanos que es la relación ética estética aún los productos más complejos los productos más desinhibidos todo eso que decía Greter porque además Greter no tiene una política de censura porque ¿quién es Greter? Greter no es nadie Greter ningún editor es alguien está dentro de un colectivo que a su vez recibe una serie de intrusiones didáctico metodológicas éticas estéticas etcétera etcétera de cómo se debe proceder en una casa editorial pero usted puede tocarle las puertas a todo el mundo la cultura comunitaria de este país tiene cientos de proyectos comunitarios no me va a dejar engañar no sé si se fue que estaba por ahí atrás uno de los principales exponentes de la cultura comunitaria en esta isla filósofo etcétera etcétera tiene un proyecto comunitario en su tierra que es que se le abre los ojos entonces toquémosle las puertas a todo el mundo porque más allá del problema real de que no accedemos a la prensa a mí me gustaría mucho que sacaran mi antología y apareciera ahí el adolescente fulanito no sé qué no sé qué más entonces si no son capaces muchas veces de diferenciar de saber qué diferencia hay dentro de una compilación una selección una antología cómo yo voy a pretender que sin los instrumentos formales estéticos para juzgar me voy a meter con ella porque la conozco desde que era una niña y le premio a montones de veces y no se va a sentir eludida pero cómo se puede revisar entonces si ella avanzó estéticamente o no si ella ha escrito lo mismo toda la vida una que ha demostrado lo largo de su vida recuerdo lo vio un árabe de Cuba cuando se presentó como el libro al mismo tiempo de dos cosas totalmente distintas entonces no puede ser que nosotros no usemos no voy a decir el sociolismo porque a mí nunca me gustó la palabra sociolismo pero usted tiene que utilizar lo que utilizaba Sócrates miren allá atrás usted tiene que utilizar todo lo que ocurría en el siglo XVII y XVIII francés desde los cenáculos hasta los conversatorios entonces si usted no hace eso adquirirá maravillas y dentro de 100 años recuperaremos como se está recuperando en la biblioteca nacional montones de cosas que en su momento debieron haber sido cruciales pero que no fueron cruciales que sin embargo hoy entonces la crítica dice es magnífica es no sé qué esto que estaba diciendo acá de pronto era lo que debió haber sido pero no fue entonces pensémoslo de esa forma pensémoslo de esa forma porque hay veces que la estructura la de la casa de la cultura la del municipio de educación estoy hablando concreto concreto yo he llegado a escuela y me han dicho no y entonces como los miguitas me he ido para el municipio me he ido para la provincia y la provincia ha dicho porque no quien dijo que las escuelas recuerdo y con esto voy a cerrar un escandalazo escandalazo gigante esteban lazo presidiendo la reunión a desprieto miembro del buro político el ministro de educación recién inaugurado el teatro amadero y todos los teatristas se miraban y me tocaban en el hombro había acabado de salir mi primera vez por primera vez mi antología de teatro declaré al enamorado al que le hago proponción porque la están metiendo ahora por tercera vez en la fe y ya uno de los premios nacionales de teatro no pudo más pidió la palabra y no le daban la palabra cuando yo levanté la mano lazo que había estado hablando conmigo de pura casualidad cinco minutos antes dice a ver este lo que pasa le digo no que te está pidiendo la palabra y se le hace bueno en realidad no soy yo que estoy dando la palabra vamos a darle la palabra pero se paró y dijo una verdad que al ministro de educación le tembraron los pies los grupos teatrales de este país no podían entrar a las escuelas porque ellos no los podían controlar y yo en todos los años que he pasado el instituto cubano del libro no voy a decir don dono cuatrocientos libros nuevos de paquete de lo mejor que ha producido el instituto cubano del libro cuando los libros llegaron al lugar la metodóloga de biblioteca dijo atrás satanás hasta que no pasen por mis manos eso no se puede distribuir ahora pónganse a pensar cómo ella puede resultar más poderosa que la estructura central del estado de producción de libros con consejos asesores con montones de editoras altamente calificados entonces eso les tiene que servir para darse cuenta que no es que usted tenga que mallar que maullar usted tiene que luchar que no es que usted tenga la verdad no es que usted tiene que servir la verdad recuerda a los estudiantes de ciencia ficción que las escenas de política y de sexo se quedan donde estaban pudiéramos contar muchas anécdotas interesantes de la lucha de Gretel con la censura general y con la censura personal o sea por ejemplo el caso de la aversión de Gretel hacia el acto mamífero dime dos o tres palabras de las que no puedo dime las palabras no le gusta la palabra tan bucha por favor alguien más tiene yo quería contestarle a Lina ¿está en esta noche? sí hace un año estamos haciendo una autología de la censura infantil con cuentos de un montón de gente que ha dado todavía en frente a la computadora y se fundó a ustedes en la parte buen día a la hora de conformar esa autología ya tuvimos un problema y es que bueno niños son de que empiezan a leer a los seis años hasta los doce años luego diferenciados la actual autología cuáles cuentos son para un grupo cuáles cuentos serían para otro grupo o algo así dependiendo de la cantidad de cuentos que tengamos que tengamos cosas maravillosas tenemos el primer cuento de la autología el primer cuento infantil que se escribió en Cuba en esa dimensión pero yo soy de viernes en el año 68 salió de la revista Rio Grande o sea la primera escritora que escribió esa dimensión en Cuba fue ahí porque todo el mundo plantea que la Aina echa ya pero no solamente sino que nos pusimos a buscar y a pedir por ejemplo le pedimos a la Aina a la Aina y ahí nos dijo que no tenía la infantil reuniola con Chery Lima Chery Lima no tengo la infantil pero a Pato Cerral se nos mandó cuentos y negros o sea hay cosas bastante interesantes Marielena ya o sea bastante personas que normalmente escriben de Fantástico o sea como decir que yo se murió a entregar sus cuentos debemos tener ya alrededor de unos treinta y cinco autores hace dos años publicamos en España la autología esa televisión aeróbica cubana donde se fueron casi ni toda la gente desde que traía el espacio abierto tuvo un gran éxito sobre todo por la contada que era un pere extraterrestre me pusieron a ver que no conocimos nosotros cuando yo le digo yo le digo oye que provocador está la portada el solo es nada aquí en España el solo es el menor aquí se han visto muchas peores las portadas pero bueno pero el libro tuvo bastante éxito tanto de manera impresa como en tiendas online también y es un tema y es un tema que se puede hacer para ti voy a estar ahora que hay un gran cuadrado de cuentos anecdóticos de esto y se hace se hace que se estamos juntos se lo no se lo no se lo no se lo no y se puede también esa es otra cosa que nos estamos remitiendo solamente a estos ocupados nos estamos ocupando de otras posibilidades también de ser desarrolladas a la parte de que pienso que debemos romper un poco nuestras fronteras nacionales también y ir buscando como mismo yo con esta metodología binaria se puede hacer antologías en otros países se puede se puede combinar lo que sea antologías chileno-cubana antologías y ya se ha empezado a hacer por lo menos hay un interés particularmente de dar a conocer en Cuba la sección que hace en Androamérica para ir a lograr desplazos anglosajón y ya se ha logrado ya publicar un antologías de cuentos que se hizo ecuatorian que fue que iba a leer lo importante para este movimiento de fantástico de Colombia que ahora está dando sus primeros pasos que ahora se iba a presentar en esta feria una antología de cuentos argentinos a la lista próxima tanto ahora que ha leído el ejemplo de la lista rítmica va a venir a la feria de tecnología para estar aquí a la feria de todos ustedes y se han hecho varios eventos varios intentos eventos latinoamericanos internacional uno se hizo en Venezuela otro se hizo en Ecuador pero son cosas que tiene que tiene grandes esperanzas que sea la última de una revista que se puede aplicar por diferentes causas como que no toco un evento en Puerto Rico también que hace dos años se está haciendo un evento bastante importante y bastante serio que está esa universidad que el río tiene a la sociedad bien que pierdo otras variantes el año pasado también lanzamos el CD de ciencia ficción con bastante material no solamente de internet cubano teórico o de cuento o sea hay cosas que se están haciendo ya las revistas cobran que se pasaban por correr truango ya tienen ya sus lugares en internet después se pueden descartear sobre todo cobra que la revista de tener espacio abierto que quiere estar enterado de lo que está pasando por lo menos de la visión y fantasía actual pero en esa revista un buen indicador y sale en artículo de crítica y sale concurso de cuentos poesía sale desconceptual que yo con esto traigo yo he que hablar y Alejandro también ¿no? bueno yo pienso que después de estas dos intervenciones debemos tomar un discurso como algunos quizás saben yo vivo fuera de Cuba hace 26 años y para comprarse en Argentina para tener una visión quizás es la más pertinente de lo que pasa en Cuba y entonces yo lo que quería decir es que con respecto al tema de la censura que se ha doblado quiero que sepan que eso existe en todas partes recientemente hubo un tremendo escándalo porque un alcalde italiano se puso a prohibir prohibió a Galicia ¿verdad? un alcalde de la derecha católico no sé qué y le encontró ahí si hay problemas pero en fin lo comentamos y en Francia ha habido mucha polémica con el tema de los llamados temas de oficina porque hay determinadas escuelas más conservadoras más católicas un alcalde del Frente Nacional un alcalde por aquí otro por allá que maestro que ha contestado porque bueno esos temas que los pobrecitos niños entonces son problemas que allá existen más o menos los mismos problemas que existen aquí con la diferencia que allá es todavía peor porque allí el presidente de la televisión tiene 90 canales 100 canales 200 canales menos un 20ero entonces incluso cuando el Estado de Francia puede poner ciertas limitaciones de todas maneras no tiene un canal italianos apolejos que no tienen nacionalidad por ahí entonces y entonces con respecto a lo que deciste Eban sobre las posibilidades uno que dará conocer la obra sobre los múltiples medios que existen hoy yo de todas maneras siempre llamaría a tener un poquito de cuidado porque no solamente existe la posibilidad de plagio lo que más se usa hoy es la piratería no es el plagio político 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 publica tu libro tal cual con tu nombre lo único que ni el editorial cobra ni cobra tu porque recuerde que en el exterior se pagan los documentos porcentuales vende 100 ejemplares cobras 100% cobras 100% de origen ventes 200.000 ejemplares y cobras 100% de los 200.000 ejemplares entonces hay que tener cuidado yo tengo libros que están publicados de editoriales poderosas como ese ejemplo que está la editorial impática más poderosa de duda y ese libro está pirata todo lo chineros son especialistas en piratería los chineros son hachas son terribles entonces bueno yo denuncié yo descubrí por casualidad ese libro ya denuncié al centro de riesgo de los doctores españoles cero y cero con su ingeniero automático rompió el enlace mi libro siguió apareciendo en ese portátil ya no lo podían vender estaba haciendo propaganda gratuita lo que no estaba todo mal pero bueno pero como al día siguiente ya surgió otro enlace bueno ustedes saben cómo es esto de internet hay que tener yo pienso que por supuesto hay que publicar fragmentos porque eso no va a ser concepto pero no pongan libros así no es el libro entero a nadie porque bueno pasa lo que pasa claro ustedes dicen de todas maneras si me preguntan publicas en Perú yo a lo mejor no voy a cobrar nada no me importa que me publiques bueno pero hay que mirar contigo también hay que tener cuidado yo pienso de dos maneras que como damos cada vez más al día en pedagogía en fotátil etcétera poquito a poquito se están creando los recalismos para conseguir incluso para habilitar el papel del libro vendido de persona electrónica y el que quiere poner su libro en internet lo cobre con su tarjeta de crédito habilita como se sabe y no sé qué habilita y venda su libro sin que se haga muchas ilusiones porque en el mundo digital cabe todo entonces hay 400.000 millones de libros que estrellas en el espacio entonces claro quien se entera de cuál libro de cuáles mapes yo personalmente no creo mucho en el libro electrónico porque se pronuncia y lo que quería decir respecto a a la pregunta le puedo qué hacen los autores y esa visión que sirve para adultos yo creo que el editor es interno pero bajo una parte de lo que se llama el escenario nacional de televisión en la cámara de libros y sé en el libro bueno había que decirle a los colegas había que recordarles que ya existió la colección grabar en los años 60 y 70 todos nos educamos leyendo cita visión en la colección grabar pues que letras cubanas creen una colección de la colección ¿no? letras cubanas y creo que claro que vamos a decir mira yo tengo tantos miles de lectores de esta visión que tiene 18 o 20 años esos lectores son lectores de ustedes a la siguiente ¿no? ahora que estamos todos tan preocupados que les contiene que el libro que tiene esa habitable y no sé qué pero al momento tengo un parque de lectores que yo los tengo durante 5 o 6 años y ustedes los tienen durante los 20 años porque les tocan seguir y yo toda su vida hay que usar ahora un hecho económico y que efectivamente haya esa posibilidad y en el campo del libro infantil de esa ficción había incluso que hablaba un poco de que era 21 que publica básicamente la literatura infantil extranjera bueno mientras se va formando una literatura infantil cubana que por lo menos pueda entrar alguna literatura infantil que exista en la hora en el campo de la hora y por lo menos se va creando todos sabemos que todos descubrimos un género leyendo todo el género es más que un ex lector en fin sigue siendo lector pero sobre todo hay un tipo que se formó leyendo que un día no encontró el libro que leía lo que él quería leer lo que él quería escribir así que se forma entonces dando a leer la literatura infantil y la infección pues surgirá el libro también con limitación también con trabos de la educación yo nada para concluir hay muchísimas ideas yo estaba viendo lo que tú decías quién escribir o cómo escribir nosotros volvemos a lo mismo un producto para nosotros es un producto lo que estamos generando los nuevos escritores ya me decía a Esteban me daba dos o tres ópticas del próximo libro que es el primer libro que voy a sacar el próximo año apoyado por un fondo de cultura internacional que invito a todos los escritores a que tengan esa apertura platicando con dos o tres personas ayer hay fondos de desarrollo internacional hay gente que ha viajado y hay fondos internacionales que yo humanamente y humildemente puedo compartir con muchos para que tengan un autofinanciamiento para sus libros y proyectos obviamente todo con UNICEF con UNESCO que los por cierto se son una hacha haciendo todo eso que tienen la UNESCO allá tienen la base de datos más importante de captación de libros pero bueno ellos tienen un fondo internacional para que ustedes puedan generar venta en el extranjero si hay conectividad internacional si hay relaciones bilaterales que pueden ayudar a editores y a escritores obviamente para que tengan un fondo internacional pero bueno como para para concluir ahorita en el tema nosotros en México nacimos y crecimos más bien crecimos con tres patines tres patines para nosotros en la época de oro la época de los panchos cantinflas era una cultura internacional pero era un personaje que nosotros no conocíamos la historia la clave para escribir para niños yo que trabajo en programas de desarrollo infantil para niños es que los niños eran la realidad lo que escuchan del regletón del regletón hasta que se seque el malecón y todas esas en la piel son cosas palpables es un producto igual dentro de la literatura y todos los viejos porque los viejos son los que nos dan la base la base palpable pero lo muevo Chavito ¿cómo vamos a hacer que lea si no tenemos el mismo lenguaje? entonces por ahí va encontrar el producto para que ellos también empiecen a escribir después el ejemplo de la patria porque yo lo decí con eso en México y bueno también hago énfasis en que los nuevos productos hacemos nuevos personajes tenemos que crear nuevos personajes para hacer fomentemos una literatura infantil atractiva para ellos pero sobre todo comercial no hay que perder la óptica que tenemos la necesidad todos de tener productos que sean metibles muchas gracias